¿Qué es la construcción de la Cámara? Nosotros realizamos estructuras para viviendas, edificaciones rurales, salones de bodas, etc. que se fabrican plegadas, se envían y en un día o dos días están montadas. Fundamentalmente fabricamos en madera porque es lo que más le gusta a la gente y eso es, las estructuras. Luego mucha gente nos pide el resto de la construcción pero eso lo derivamos a la gente que conocemos. Y también nos piden el proyecto completo de la obra. En general es el proyecto y la estructura que hacemos que es un producto nuestro, es un producto patentado. Pues yo creo que la más fundamental es la rapidez, que en una vivienda normal se monta en un día, la estructura, el precio, en madera estamos prácticamente en la mitad de precio que la competencia. Y la belleza del producto y la que necesita menos material que las tradicionales. Se monta sin grúas, se monta... Necesita menos piezas porque al venir ya hecha no tienes que ir poniendo una serie de piezas que las estructuras de madera tradicionales necesitan y se queda muy diáfano en el espacio, se queda muy bien. Pues yo creo que había una necesidad de eso. Las estructuras son como muy complicadas, hay mucho gasto de energía, mucho tiempo. Se llevan los pilares. Aquí no, bájalo, espérate, que hay que subir... Yo veía que aquello no era eficiente. Vamos, había mucha pérdida de que si una cosa baja al suelo, otra vez al subirla. Ahora no está plomo, una no encaja. Tiene que haber varias grúas para montarlo. Y yo pensé, pues, esto lo que voy a hacer es una estructura que se monte en un día, una persona, sin grúa. Entonces, se monta en un día, se monta sin grúa y lo de una persona todavía estoy en ello porque todavía estamos mejorando muchas cosas en cuanto a velocidad de montaje. Pero el producto está completamente terminado, vamos. A ver, la industrialización es eficiencia. Es precio más barato para todos y se está imponiendo. La robotización, la industrialización, como dices, pues es así. Pero vamos, siempre ha sido así. Los ladrillos es una forma de hacer una pared de una manera repetida siempre, ¿no? Las tejas o... Lo que pasa es que hoy día ya se llega a cosas mucho más elaboradas. Es verdad que la arquitectura es muy compleja y es arte y cada edificio diferente. Pero sí, la industrialización va a absorber mucho, mucho de todos los sectores. Quizás una construcción no tanto, pero sí. Nosotros no tenemos mucha prisa en llegar a demasiada gente. Porque lo que queremos es hacer las cosas bien y ir creciendo poco a poco. Mi voluntad es crecer cada año al doble que lo anterior, que es muchísimo. Es muchísimo, pero es que ya está pasando. O sea, ya... El primer año hicimos el prototipo. En 2015, en 2016 ya hicimos dos estructuras grandes. En 2017 hemos hecho un cenador y ahora vamos a hacer otras cuatro que nos pide el mismo cliente. Con lo cual, es eso. El cliente que ya tenemos, el que casi nos está vendiendo porque es que quedan encantados. Les gusta mucho. Ven cómo les queda el producto, la rapidez y el precio que tienen y les gusta. Entonces, ellos mismos hablan a otras personas y son los que nos están moviendo. Luego hay gente que nos contacta por internet. Mucha gente nos contacta por internet. Pero yo no estamos haciendo campañas activas de publicidad ni de nada porque es que se nos vamos a desbordar si es así. Y no quiero que sea así. Quiero que sea poco a poco.